Venga, 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 gente, las normas de este juego, ¿vale? Porque entiendo que habrá gente aquí que no la haya visto nunca Tenemos que golpear estos enemigos y estos enemigos se convierten en estrellas Cuando solo queda un enemigo, se convierte en el hoyo Así que lo que hay que hacer es conseguir todas las estrellas que puedas y ir al hoyo Pero si un rival pasa por una de tus estrellas, te la quita, te la cambia de color Por lo que si tú te haces la ruta y vas hacia el hoyo y el otro va detrás y se va pillando Cuando tú vayas al hoyo, se acabará el nivel y todas las estrellas se las habrá llevado el otro Así que ahí está esa batalla Ahí está la estrategia Exacto Vamos a hacer... Y además, los enemigos, no todos, pero muchos de ellos, te dan poderes ¡Pimba! Mierda, más el lado no era Pero, ¿tú cuánto ha jugado a esto? Nada, dos partidas Igualmente, lo intentas hacer y no te sale, que no le daba ninguno Pero es que has hecho un giro muy raro Sí, moviéndolo pa'l lado solamente Mira, 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 mira cómo gestiona ¡No! ¡No! Falla, por Dios Falla, falla, quédate, quédate corto ¡Ojo! ¡Hijo de...! La madre que lo trajo Este juego es más tenso que cagar sin pestillo 0-3 tú Cuanto más avanza, más tenso es Es una pasada Vale, Eric, no falles ahora Vale El ángulo es un poco raro, ¿eh? Pero... Yo creo que hay ¡Otra vez! ¿Cómo? ¡No me jodas! Espérate, espérate que viene la jugada Por encima, además Espérate que viene la jugada, ¿eh? Espérate que viene la jugada Ojalá falles, te vayas fuera, tío Sí, 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 sí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Hijo de...! ¡Ah, pero mira, te has llevado las estrellas! ¡Y me las he llevado yo! ¡Let's go! No sé cómo te he metido yo, pero te he metido yo ¡Hostia, qué tenso es esto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uy! Mira Mira Y yo ahora puedo Un tiro largo No es lo que quería hacer ¡Ah, vale! Pues ya estás tuneado ahora Venga, para adentro ¡Holi! Y ahora me vuelve a tocar Y ahora te toca otra vez Exacto Mientras tú piensas en pastelitos Bueno Me parece muy bien Vale, pues esta es la mía, ¿eh? Aquí hay que ir con todo Creo Eso lo fallas Eso lo fallas Y... ¡No lo fallo! Ya verás ¡Vamos! Mira ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Qué bonito ha sido! ¿Cómo se puede ser una persona tan de mierda? O sea, los poderes ¿Qué es con la X, has dicho? ¡Qué putada! Me imagino que es con la X Hostia, estoy en la shit, tío No puedes verlo, ¿no? No Porque estás ahí en la esquinita, justo Pues venga ¡Hola, hola, hola, hola! Es con la B Con la B, vale Venga, hasta luego ¡No! ¡Casi! ¡Ay, ay, 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 ay Mi única estrella A ver Yo no sé qué hará el ovni A esto hay que darle Hay que darle un poquito de... Un poquito de... Un poquito de sabor Sí, de salsa Y vamos a darle fuerte Porque después se viene ovni ¡Pim! ¡No! ¡Ovni! ¡Uh! ¡Que lo controlo! ¿Cómo? ¡Para allá! ¡Para allá otra vez! ¡Vamos, ovni! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pero! ¡Me lo llevo! ¡Hala, que rata! ¡Que lo ha pillado todo! ¡El gumio! ¡Ey, ahora va a ser para el rey de algo! ¡Pero el pavo, tío! Te lo he dejado rico para que me lo robes ahora Mira, mira Sin miedo ¡Uno! ¡Dos! Esto no se controla, ¿eh? Vale Este no se controla Tenía que probarlo ¿Seguimos teniendo los poderes o ya está? ¿Sigo teniendo ovni? ¡Pero si eso está rotísimo! Sí, sí El ovni está puto roto, ¿eh? O sea, hay que ir a por el ovni Vale, tenemos eso Tres y tres, ¿eh? Eso se arregla ahora Ah, pues no Cago en su puta vida ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Ahí te jodas! ¡Se va a un cinco, niño mierda! ¡Qué roto es al ovni, tío! Es como jugar al golf Pero ir corriendo, coger la pelota Y ponerla donde tú quieras Sí, sí Ahí va, ahí va A robarme el ovni Ya te chocarás con el árbol ¡No! ¡Uy! Casi me canastas, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡No será de verdad! ¡No será de verdad! ¡Uy! Bueno, pues Ya que estás Ya verás Ya que se ha rebotado ¡Pim! ¡Buah, injusticia! ¡Ay, mía! ¡Injusticia! Esto es lo que se dice En el mundo del golf profesional ¡Comer polla! Básicamente, básicamente Una expresión acunada En el 1863 ¡Sí, sí! Por tu puta madre No me la he visto venirme yo ¡Hostia! 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 Qué tontería A ver, hay que intentarlo Sí, pero igual Nos apartamos los dos O tú entras y me apartas, ¿sabes? A ver, ahí vas Y nos apartamos los dos Y ahora Vuelvo a estar stuneado ¿Sí? Me cago en Ross, tío ¿Pero esto qué es? Porque no puedo No paro de stunearme, tío Si estás durmiendo y te golpean Te mantienen Durmiendo Aparentemente Vale Pues A ver, sigues teniendo el power up Pero Sí, pero ya está Esto ya está Está dat y beneit Sí, sí, sí Y ahí tení mal peo al coll Mira cómo muerde la estrella El gordo, hijo de puta Esto requiere El remolino Esto requiere de bastante efecto Creo yo Bueno, acá hay Esto requiere Este movimiento requiere De bastante efecto Sí Pero será, hijo de Y... ¡Pim! ¡Pim! ¡Pero bueno! ¡Agresión! A ver, mira Y te mando Te mando a la otra Mira, te sigo dando vueltas un rato ¿Pero esto qué es? Hostia, no sé ni cómo lo he hecho, eh Lo que me estás obligando a hacer es matador O sea Aspiras a ir por el lateral Con el... Con efecto Y canastar Sí Sí Ánimo Quiero... Quiero verlo Me gustaría verlo ¡Ay! Bueno, mira Pero me entretengo De igual tereta De vueltas Él se lo pasa bien Claro Ahora, por Dios Ahora ¡Olé! Buena ganada Buena ganada Está bien, está bien Buena ganada Pero esta... Esta no cuenta Esta es la primera vez de entrenamiento ¿Qué dices? ¿Y eso? Porque es mi cumpleaños Mira cuenta de estrellas Todas las que no tienen Todas las que no tienes tú Vaya Ese me ha doliado No me lo he esperado Mira, me ponen a mí ahí Como si hubiera participado Ah, no, no Vale Yo me he pegado de cara Vale Yo he caído de boca Pero mira En cara va Yugo, eh No he muerto Solo tengo un trauma craneal Que para quien hoy es un trauma De todo el cuerpo Empieza usted Vale Sí, por el lado Madre Claro, soy un tornado Ahí hay una rueda Y el de hielo No sé cuál es La rueda supongo que será Echarse a correr ¿No? Un carrerón Y digo A que se lo salta Ah, resbala, ¿no? El hielo Ah, sí Ah, vale Que eso es un mentirador Sí Toma Bueno, bueno Ha sido precioso Ha sido precioso Me gustaría pillar los dos Y no caer Y lo veo complicado La verdad Haz como yo Cuando no vayas a caer Activa un poder Que te mande a tomar por culo Vas a tirarlo por aquí A ver si rebota Ay, la perspectiva Es una amante esquiva A ver, este es el nivel, gente Va a ir en esa dirección Y si alguna estrella tuya Frena, frena, frena ¡No! ¡No! A la mierda Y acaba de pillar un poder, tío Igual lo podrías haber usado No sé Uy, esa puede ser buena, ¿eh? Esa puede ser tremenda Tremenda chocada Aunque estás en la arena Ya, ya Por eso le doy un poquito más de caña Muy bien, muy bien, muy bien Y... ¿Y eso qué es? ¿Una bola de pinchos? No sé, pero... Hostia Me ha parecido tan útil Como una pedrada en la cara Vale, si lo pillo Claro, pero es que eso está dando vueltas, tío Tengo que hacerlo desde aquí Y con ángulo Y no darle al sol Cuidado, ¿eh? Cuidado esa Venga, Eric Que lo tienes hecho Vamos Vamos No será verdad No será verdad No será verdad ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uf! ¿Por qué poquito? Vale, entonces ahora me toca a mí hacer eso, ¿no? Sí O robarme alguna estrella Para que no me cunda a entrar Claro, es que la puta Es que no puedo ver el mapa, tío Claro, las mías están todas arriba Ahí, rebote largo No ¿Dónde va? Gilipollas, gilipollas Bueno, bueno, bueno Que me robas una Gilipollas ¡Uy! Odio mi vida ¡Uy! Coño que llegas Pero por el camino largo ¡Ay, no! Yo estoy de siesta Veo que la señal De mi marca Va perfecta, ¿eh? Cuidado Que no te interesa darle, ¿eh? Porque si le das Tú tendrás las dos de aquí No, no, no No, no Lo que quiero es Hacerlo alto Y caer bien Ah, vale Pero claro, es que uff Claro, como no puedes verlo Vamos a hacerlo así No No, 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 no Vamos a hacerlo así Lo que te diga el corazón Pazos Bueno Bueno No, hombre, no Pero bueno Gracias Ahora canasta ¡No he terminado! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Y me roba otra! ¡This is not the end! Espérate Espérate Para mi jugada Mi jugada maestra Te vuelve la energía Pero si te has caído Tendrías que estar dormido Ahora Si le pego a esto Si le pegas a esto Me das a mí las cinco Claro Pero te quito después dos Y yo tendría seis Ah, vale Claro Pim Ahora yo tengo cuatro Pero Pero Let's go Has pasado por encima del botón Y no lo ha activado Tío Lo ha ro... He dicho Pero tú estás seguro Porque igual haces dos cambios Sí, lo estaba pensando Pero lo ha rozado así Para el muerdecito Es maravillosa jugada Sí, sí, sí No, es de cárcel Es de cárcel Y de cárcel Por supuesto Qué buen nivel Qué buen nivel Mira, mira, mira Joder, macho Menuda paliza Ya, te llamas a Cazaurio Menuda paliza Ya ves Es que además ahora yo Es que a mí me es muy difícil Conseguir a las tuyas No, no Me tienes que robar todo Claro, claro Pero no estoy en la mejor situación No Mereció totalmente No me arrepiento de nada Sí, sí, sí Lo comprendo Lo comprendo O sea, este juego Te castiga si eres greedy Pero es que te hunde Si te queda corto ¿Sabes? Es lo peor Joder De aquí nos salimos Bueno, yo he tenido Unos cuantos intentos ya Vale Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Venga Esta es la buena Me cago en Ross Corto Muy corto Y tú anormal Vale Me he pasado varias veces Tengo que darle menos Coño Pásate una tercera No pierdas la antigüedad ¡Ah! ¡Bien! Por fin Joder Y lo peor de esto Sabéis que es Que ahora no es que haya sido Más bueno que yo Es que yo he sido Mucho más malo Porque he tenido Las mismas oportunidades ¿Sabes? Bueno La cantidad de veces Que he fallado yo Me cago en Dios No son pocas No han sido pocas Las mismas Espérate Que se viene Ah Me ha llegado hoy El mensaje Félix Se viene Igual mañana Puedo pasarme No lo sé Mira esto Mira esto Pam 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 No, no Ha salido Ha salido exactamente Como habías calculado Sí, sí, sí Clavado Uh ¿Puede hacerse de día Con efecto? Muchas gracias Sin cama Está complicado Porque no veo No veo dónde va a ir Déjame Podría Pero déjame vivir Que tienes 12 puntos Pedazo de sucio Espérate Si le meto Todo el efecto Del mundo Y después tiro corto El plan es Todo el del mundo Todo el del mundo El tuyo y el mío El plan es rebote El efecto viene después Viene en el rebote Claro, claro La cosa es tirarlo corto Para que rebote En la luna En la luna Y se vaya Te sigo, te sigo Esa es la idea Estoy siguiendo tu demencia Mira, mira, mira Mira, mira, mira Madre mía Se te ha acabado Entre los dedos Como los amigos A ver Que feo Esto Aquí hay juego mental Erick Hay juego mental Sí, sí Me va Lo estás ganando todo tú Ya te lo digo ahora Me va minando lentamente No, no, no Ahí voy a rebotar Ahí voy a rebotar Esta es la jugada Eso es un buen efecto Igual vas al otro lado Me cago en rojo Esta es la jugada Buena Buena Madre de Dios Pero bueno ¿Pero qué es esto? ¿Como la calaste ahora? Uy Uy, no ha parado, tío Le he dado Y no para el remolino, tío O sea, yo ahora Ahora solo tengo un objetivo En la vida Qué esco de juego, tío Es que es lo peor Ojalá te veas a la mierda ¡No! Tu desgracia me hace feliz ¿Cómo mierda vamos a meter la bola ahí? Atiende Atiende Espera Uy, uy, uy Uy Que me des huevo, ¿eh? Como la metas en el rebote cuesta abajo O sea, perderé Pero con honor, ¿eh? Mira, 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 mira Tienes que tirarlo un poco corta, ¿eh? Cuidado Mira, mira, mira esto Mira esto Y corta Te pasaste de corta Te pasaste de corta Ha pasado, ha pasado Hostia, a ver, ha estado muy bien, tío Habría sido genial Es que cuando ves esa jugada Y piensas Hostia, como salga esta mierda Una siestecita Tienes otro try Sí, lo que pasa es que rebotaría Claro, la cosa sería rebotar arriba Esto es muy complicado Ahora puedes ir recto a saco Pero es muy difícil esto Hijo de satanás Me ha hecho un 0-8 el cabrón Ay, qué bien Siento lo de los puntos, oye Sí, no sé Gracias Cabrón, es que me habían dicho Joder, el Kirby es la polla Pero, joder, ganando ¿Cómo me la he hecho, eh? No, pero aquí ha cometido una serie de errores muy raros Porque el botón ese lo ha solido dos veces Sí, sí, sí Me he acercado, pero no he llegado O sea, he orbitado el botón todo el rato No me digas que no mola este juego, tío Joder Es buenísimo Ahí está la capa Exacto Es que es llamativo el de fuego, eh Le dejamos un poquito de cuartel Le damos esperanza antes de acabar con su vida Hostia, no, no, no Eso va a ser como una puta mierda, ¿no? No, voy a tirar a lo... Es que todas te hacen entrar dentro Entonces vamos a hacer una cosa Ah, está a tope ya Coño, vaya puta mierda de efecto, ¿no? Claro, será en el rebote, ¿no? O igual es cosa de la perspectiva Coño, ha salido disparado Bueno, bueno, bueno Espérate que los esquiva más Es que es tan incontrolable que va como el culo, ¿sabes? Vale, pero yo quiero ir para allá Creo que es el fuego, ¿no? Quiero ir para donde no estés tú Pero yo te quiero Sí, sí ¿Me quieres tú o tus ocho estrellas? Bueno, bueno Con la de ahora serían nueve Ahora estoy en tu lado Qué bien Lo siento No, no vengas a por mí No, que vuelve Pero bueno, pero bueno ¡Ay, Dios! ¡Ay, descontrolado, no! No sé qué hace eso Pero no lo quiero saber Bueno Vamos a recogerlo sembrado, ¿no? Hostia, este juego es horrible, tío No me digas que no mola este juego, tío Joder Es buenísimo Nada, es que el efecto es... Bueno, qué coño Bueno Hasta luego ¿Quién necesita efecto teniendo crudo poder? Poder ilimitado Deja esas estrellas, hombre No me las robe Que me ha costado ¿Has visto que hay un símbolo de sol justo fuera? ¿Fuera? ¡Coño! Sí Es verdad Como el que voy a intentar pillar Será rata Arriesgando la vida Y... Y... ¡No! Y que se... Capaz de quedarse dentro Al menos caete ¡Mierda! Estupendo ¿Por qué? Y a él no le pasa, ¿sabes? Y... ¡Bien! ¡Adiós! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco de vida! A mí no me pasa Porque no consigo darle al botón Vamos a pillar estos Que están gratis ¡Ah, claro! Vaya Igual me he pasado de poder Bueno Pero... ¡Ojo, eh! ¡Uy! Me he pasado la polla Llega a meterlo ahí Venga, hombre ¡Ahí! Bien, bien, bien Claro, yo ahora solo me voy con... Con... Con dos estrellas No como tú antes ¿Has sido con cuántas? Es rastrero Intentando rascar un poco de orgullo En la derrota más absoluta Es decir, es rastrero en la victoria Y peor en la derrota ¿Sabes? Por cierto Lo que lleva una capa ¿Qué cojones? Es una muela No... Porque parece una muela Sí, ¿no? Te iba a decir lo que hace el poder Pero no, es una muela Y... Para allá que voy Uy, venga ¡Eh, eh, 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 eh El bar, el bar Espérate que vuelvo Pilla eso Bueno Eso te ibas fuera, tío ¿Estás mareado? O me lo parecía No, no Vámonos de... ¡Ah, claro! ¡Y yo sí! ¡Y yo sí, claro! Porque... A mí que me den, ¿sabes? Es que hemos hecho lo mismo, tío Menudo asco de juego, tío Vaya tongo Pero tongo a mi favor O sea que es fantástico Sí, sí, claro Vaya que va Qué buena Qué buena ¡No! Pensaba que tenía el otro poder ¿Alguien es anormal? No me jodas, Kirby Falla, falla, falla Bien Era necesario A tomar por culo Vale, ¿por qué me mandas para este lado? Si este lado parece mucho más seguro A mí no me jodas Este juego es muy chulo Y mi idea En su día Era organizar Un torneo de estos Bueno, no se ha descartado todavía esa idea, ¿no? No, no, no Que va, que va Estamos haciendo pruebas ¿Cuánto tarda el primer mundo? Llevamos una hora Que ha sido media hora por mundo Aprox Igual 40 minutos También vamos bastante Flying Depende de De la velocidad De Que juegue Mira, mira, mira Yo 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 me la juego Bien jugada A ver Hay que decir Que existía esa posibilidad Sí Podría pasar, ¿no? Bueno, pues ¿Quieres volver a intentarlo? Hombre ¿Cómo sabe? ¿Más suavecito? Bueno A ver si vas a ser imbécil Pelota De los cojones En un plazo de 12 a 16 semanas Igual llegas Mira, mira, mira Es muy bonita esta, ¿eh? Se puede, se puede Es muy bonita Yo confío De ser un pelín menos ¡No! Si llegas hasta abajo Te ha pasado antes Sí, me ha vuelto a pasar Me ha vuelto a pasar ¡Mamá! Me ha vuelto a pasar Me ha vuelto a pasar Me ha vuelto a pasar, mamá Yo me la juego, ¿eh? No tiene nada que perder Igual soy un poco idiota Es que te acaba de pasar a ti Y he dicho Espérate que vuelva a subir Sí No vuelve a subir En la vida Eso le ocurre Es igual Da igual De momento no estoy ahí ¡Vamos! ¡No! Hostia, fíjate que te has cansado A mitad vuelo, ¿eh? Sí, sí, sí No las he tenido todas Esta no va a ser fácil, ¿verdad? No Dice, ¿se puede hacer backseating? A ver Sabemos lo que tenemos que hacer Lo que pasa es que somos demasiado mancos Como para hacerlo ¿Cómo es el backseating de esto? ¡Tenéis que meterla en el hoyo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Bravo! 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 ¡Cuatro, cuatro! ¡Bravo! ¡Oik! ¡Oik! Bien, bien, bien Que me la quita Que me la quita Cógela, cógela Me la quito Paraguas Sí, pero esto está ya Datibeneid, ¿eh? No sé yo porque estoy encima de la flecha No sé qué va a pasar Yo creo que llegas ¿Cómo? ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy literalmente encima del agujero Tengo un pie en el hoyo Hostia, ahí hay una flecha en medio, ¿no? Que no se ve Detrás, ¿eh? ¿Pero lo sabemos que está ahí? Sí, sí Yo he estado rebotando en ella O a lo mejor estoy jugando contigo Sí Quieto Pues sí que había una ¿Y por qué me apunto hacia la otra estrella? Si yo lo que quiero es entrar al hoyo Lo lógico es que hubiera una Porque es simétrico Pero Pim Bien jugado Ha estado bien Ha estado bien Bien jugado Mucho Mucho más igualada 36 a 32 Ven jugad Eh No ha sido como la primera Que te he dado una paliza Esta solamente te he ganado Yo sigo teniendo un 0-8 El 0-8 ha sido bastante poderoso La verdad Es que 0-8 Míralo Es duro Eso es una mancha en mi historial De Kirby Dream Course Que no borraré jamás Tienes que aprovechar para dejarlo ya En lo más alto Porque eso no Y espera que la gente se olvide De ese haciago día Eh Eh Es una mujer encima del cadáver de su colega Sí Qué contento ¿Quieres hacer otra? ¿O quieres probar otra cosa de esta gente? Hemos No De hecho Es cualquier cosa de Super Nintendo Que tenga un multijugador ¿De Super Nintendo? Exacto Exacto